Bueno, una enfermedad que se manifiesta de distintas maneras, con distintos niveles de gravedad, pero que en definitiva a todas las personas que la padecen realmente les ocasiona muchos trastornos en su vida diaria, por eso es que el 26 de marzo es el Día Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, es un día que debemos visibilizar, recordemos que en nuestro país todos los sistemas de salud, salud pública, salud privada también, reconocen a esta afección a la salud y bueno, creo que es también meritorio desde nuestra parte y en este caso por una resolución que nace de iniciativa del diputado Rodrigo Campo, a quien hemos venido a acompañar y en él, digamos, y en esta resolución a todas las personas que de alguna u otra manera, digamos, tienen que o padecer esta enfermedad o acompañar los procesos de familiares que la padecen, así que es muy importante visibilizarlo, tomar conciencia para poder entre todos trabajar para llevar en lo posible siempre una mejor calidad de vida, comprensión, porque recordemos que la epilepsia es una enfermedad que se trata, pero no se cura, así que bueno, la pueden padecer y se puede padecer en cualquier etapa de la vida, son muchísimas las personas que tienen este problema, así que bueno, nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad y bueno, visibilizar este día, 26 de marzo, como el día internacional de la lucha contra la enfermedad de la epilepsia.